La compañía Espasmo Teatro presenta en Alcázar de San Juan el espectáculo La mejor obra de la historia, el 26 de enero a las 7 de la tarde en el Emilio Gavira, una obra familiar recomendada para mayores de 6 años. De nuevo sin palabras y con el humor como instrumento para llegar a toda la familia, Espasmo nos muestra algunas de las obras de arte más relevantes de la historia, sus autores, datos y curiosidades acerca de ellas. En este recorrido cultural nos adentramos por los museos más significativos del mundo y sus obras de arte, un espectáculo visual y futurista por su formato digital que nos recuerda a las aplicaciones móviles destinadas a los más pequeños. En él se combinan artes escénicas y plásticas con un gran componente didáctico. Espasmo Teatro es una compañía fundada en 2002. Sus cuatro miembros, Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José Sánchez e Isaac Tapia, llevan juntos en el mundo del teatro desde 1992. Humor gestual como seña de identidad, dinamismo en sus espectáculos. Situaciones sorprendentes y guiones asombrosos caracterizan todos sus espectáculos. Desde sus inicios en el teatro, compaginan el teatro de sala con apariciones en televisión, galas y eventos extraordinarios relacionados con el espectáculo y el humor. Dentro de la actividad cultural están próximas a inaugurarse dos exposiciones, una de ellas del artista Alfredo Martínez, titulada Metamorfosis, el viernes 19 en el Museo Municipal a las 7 de la tarde. Esta exposición recoge una serie de esculturas de madera que nacen de la transformación de sillas. La otra se inaugura el sábado 20 a las 12 de la mañana en la capilla del Museo Municipal. Es la del polifacético Teo Serna con el color en los dedos.